bueno así iniciamos un nuevo vídeo que pasó hoy traemos una sorpresa verdad que nos dijeron por ahí de parte de que de maría o leonor gaspar maría leonor gaspar pese que leonor gaspar ya alegría y alegría maría yo como tantas marías que tenemos la verdad que si son varias abundan entonces ellas nos habían comentado hace unos días traer una sorpresa por acá pero hemos estado muy ocupadito bastante ocupados pero gracias a dios entonces trajimos enseñen muestre por ahí bueno es una sorpresa sáquela de la bolsa ahí está es una muñeca así la mujer pero pónganla donde le di ahí ahí va ahí va ahí va ahí va no se puede abrir esa muñeca está rebelde vas a meterle la bolsa ahí y póngale la ahí me la puso póngale la bolsa encima en la cabeza de qué otra forma la podemos llevar la cosa dar una sorpresa o si me la mete a mí aquí abajo si me la metes aquí abajo a mí aquí abajo la camisa y queremos dar bien la sorpresa la sorpresa metan ahí está muy gordis ahí ya no le cabe ahí ahí hoy sí hoy sí va ahí está ahí está vamos vamos a mí me quedó como se mira usted hay caballo solo las patas se le miran métasela bien a ver si estás o lo falta bien ahí está buenas hola ay viendo tele está eh mírela mire el tele y el tele está viendo tele mamá está viendo la caricatura muchas gracias por su tele decíle ahí a quien te lo mandó ahí decíle ahí te va a ver decíle decíle pues lo que estaba diciendo lo diciendo muchas gracias por mi tele muchas gracias por mi tele eso y qué estás comiendo galleta galleta pero ya te vas yo a darte el abrazo vengo vení te voy a dar el abrazo abrazo pinesa aquí traímos un regalo mira qué crees que es regalo regalo pero qué crees que viene adentro qué crees que es el regalo ahí viene algo qué crees que es regalo pero qué viene adentro un regalo un regalo un muñeco un muñeco qué es un muñeco un muñeco te gustan los muñecos sí muñeca muñeca te gustan las muñecas sí más tus muñecas uuuu qué no es muñeca qué no es muñeca qué no es muñeca sí muchachita muchas gracias gracias te gustan las galletas sí mira tu muñeca uuuu para tu muñequita mamá gracias claro te gusta la muñeca gracias está bien bonito sí muchas gracias decirle allí agarrarle los jugos a Leonor decirle Leonor Gaspar decirle decir Leonor decirle muchas gracias muchas gracias le mando un beso 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 duro gracias a mi me lo diste vení tú me quieres a mí sí mira te traigo otro regalo qué crees que es queres otro qué crees que es qué crees que es ay 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 Está ríéndose de la gran felicidad ¿Va, mi amor? Sí Sí Pero no vayas a llorar, mamá ¿Estás feliz? Pues el gran regalo Va a soltar este regalo, pues Y anda a recibirle el otro Corre Porque si no se lo lleva Corre Corra Por acá una foto Aquí nos va a tomar una foto Mira, una foto Ya Otra, otra Dame un besito Besito Mira, te gusta Te la abro Va Que lo abra Allí sí soltó carcajada Ella Mira Qué chulo el vestidito que trae Dale un besito Un besito Dale un besito Dale un besito A la muñeca Venite para acá No te escondás Nada, lo botaste Pa' que la peiné Mira Ya no todo Ya no todo despeinado Peiname vos Vení Peiname vos Peiname 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 Tan chula Está bonita la muñeca, va Mira, pa' Mira Le vas a dar gracias Muchas gracias Leonor Gaspar Muchas gracias Leonor Gaspar Aso Bueno Aquí estamos una vez más Lo dice Clarito Sí Y habla bien, va Sí Va Qué más Qué regalote Miren Feliz Navidad, pues Feliz Navidad Gracias Entonces, este Ahí de parte de Leonor Gaspar Verdad Ella envió la vez pasada Para la Era para la lavadora Para la estufa, pa' Para la lavadora Para la lavadora Había enviado ella Entonces ella me había encomendado Que le comprara un juguete A la niña A la nietecita Del abuelo Valdemar Ya pues que le Le robó el corazón Le robó el corazón Esa pequeñita Al ver, verdad Su inocencia Y su carisma Entonces Ahí nos tardamos unos días Porque habíamos estado bien ocupados Pero ya Ya estamos acá Este ¿Cuánto costó la muñequita, pa' 115 115 Nosotros apartamos 150 quexales Para la niña Ajá De lo que ella envió Ajá De mi abuelo Valdemar Ah, tu abuelo Valdemar Me dijo que si vas a ir a verlo ¿Vas a ir a verlo? Sí ¿Cuándo vas a ir? Otro día ¿Otro día? Sí ¿Cuál que te dio? ¿Extrañás a tu abuelo Valdemar? Sí Ella siempre pregunta Siempre pregunta por el abuelito Para más La niña pregunta Y no Selmy Jajajajaja Bien Ahí Selmy Ahí me manda a preguntar A veces Ajá Entonces Este Ahí se compraron galletas Y jugos Se compraron jugos Para este Cuadradas 150 quexales Para la nena Todavía sobraron 250 Va Para lo Para algo ahí Gracias Muchas gracias Entonces Este La factura ¿No traes la factura de la muñeca? Para que vean ¿Verdad? Aquí dice 115 de la muñeca Y 12.50 de los jugos Y 20 de la galleta Ajá Entonces Cuadra 147.50 Ahí está 147.50 Bueno Bueno mi amor Anda a ver tele Pues Ya Ya estuvo Ya estuvo ¿O aquí va a estar con nosotros? No Jajaja Qué bonita va la muñeca Casi de tu tamaño La muñeca Mira Un poquito más Y Tuvo suerte Porque andrés Viniera a regalar Subetillo Y apenas cachó Un muñequito Y no Yo quiero una muñeca Más 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 Tuvo suerte Ya va a enseñar Ya va a enseñar Bien chulo el pesito Que trae ¿Va? Bien chulo ¿No te vas a caer? Su pijamita Que carga Bien bonita Y miren Ahí está la tele Miren Qué bonita Qué bonita Está ahí la tele Solo así se pasa ¿El que te regalaron? Señale Señale ¿Qué? ¿La me te regalaron? No Así Eso me regalaron Qué bonito Un mono Un mono Pero la tele No tiene volumen No Ahorita no No le ha dado Ah bueno Entonces este Muchas gracias Verdad Por hacer feliz A la niña Por la tele Que también le regalaron Verdad Y hoy Esa muñecota Hermosa Algo que quiera decir Usted aquí A la persona Que le envió Pues gracias Doña Leonor Por regalarme Esta muñeca A mi nena La verdad Es la emoción De ella Dijo Porque quería Una su muñeca Muchas gracias Bendiciones Y nada Que una muñeca Pequeña Sí Mira Una grandota Una grandota Una grandota Y yo ya había preguntado Y son caras Son caras Hay otras De 150 Ajá Pero no Hoy no había Ahí Yo pregunté Y ahí Son caritas Y la abuela ¿Qué puede decir Por acá? Bueno A mi Mucho Mucho Gracias Uy Ya me Ya me Ya me Quiera Usted Abrazarme ¿Quiere? Gracias Para mi Pusar Mi jugueta Para mi Mi nieta Para que Este me Mandó Así Ajá Bueno Ahí están Las palabras De La Suegra ¿Qué está Cociendo usted? ¿Qué está haciendo? Hacer huevito Sí Hacer huevito Para el almuerzo Sí Ahí está Bueno Entonces Este Llame Y me iba arriba Ahí Dijo que Fuimos allá Que le iban a dar regalitos Y como me puse a lavar De parte del alcalde Sí De parte del alcalde Y me iba a regalar Estaba peleando Con los güiritos Estaba que Muñeca quería Sí No Es el muñeco pelón No quiero Es un mono Que le regalaron Es el muñeco pelón Es el muñeco pelón Pero yo no lo quiero yo Merez ¿Para qué me sirve? Yo quiero una Mi muñeca Merez Sí Aquí pasa Miren El monito Ah Sí Para dormir Sí Bueno Bueno Vamos a concluir Entonces con este video Muchas gracias Por hacer feliz A esta nena Y pues mire Oye con su tele Ahí Ay Dios Es feliz va usted Con su tele Su muñeca ¿Qué más quiere? Ahí está Peinando Es chiviada Bailamos la vaca Lola Bailamos la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Tiene Y le hace Mira No vas a golpear a la niña Mira tú abierta La tenés ahí Mira ¿Por qué no me diste un abrazo a mí? Hay que acordar Va No la vayas a botar No la vayas a botar Porque no se Le va a doler Se va a poner a llorar Ajá No Ya no me quiere la Mariana La muñeca La puta Es así No es la canina Ah Toda abierta Tiene la muñeca ahí Pobrecita ¿Cómo le vas a poner de nombre A la muñeca mamá? ¿Cómo ¿Cómo le vas a poner? Paola Ponerle Paola Ponerle Se parece a la Paola Ay no Así sabía No Ya no Pues ya nos vamos ¿Nos vamos ya? Sí ¿No vas a ir a ver a tu abuelo Allá A la casa Vámonos pues veniste Vámonos No Con tu mamá vas a ir Bueno Hoy sí Nos despedimos con unas palabras De Paolita por acá Bueno pues ahí Muchas gracias A Leonor ¿Verdad? Por este gran regalo Que le envió a la nena Y pues que Dios me la bendiga También a esa persona Que le envió Para lo de la tele Ya que hoy pasa Está más feliz Y pues muchas gracias Y que Dios los bendiga Y la abuela Jugando Muñeca También ¿Usted va a querer una muñeca también? ¿Usted queda la muñeca? Yo quiero para meter Para meter mi jugo Mi agua pura Mi refa Ah, refre Sí Sí Para meter Comprar mi jugo Ajá Para mi renece Que va a tomar Meter la hiega acá Bueno Ajá Bueno Nos vemos pues Adiós Adiós